Aquí, si yo necesito ir a mis páginas porque no las encuentro, en la misma parte izquierda vamos a encontrar un apartado que dice páginas. En ella vamos a encontrar todas las páginas que seleccionamos desde el inicio. Muy importante recordar esto porque luego como que se nos pierden, ¿verdad? Vamos a ingresar o vamos a adjuntar una imagen cualquiera como para tenerla de referencia por acá y lo vamos a hacer desde la web. Entonces, mucho ojo con esto porque a la hora de buscarla en la web vamos a escribir lo que deseamos. Por ejemplo, yo ahorita necesito una imagen de interactividad. Entonces, voy a la parte de la web donde me ayuda a mí para empezar a buscar estas imágenes de interactividad y yo quiero una imagen que me esté describiendo totalmente. Entonces, voy por acá. Ya tenemos una en la que habíamos utilizado con anterioridad. Vamos por acá y aquí es muy importante porque aquí no vamos a guardar o perdón, no vamos a copiar, sino que vamos a guardar como en nuestro escritorio. Esto es muy importante para que así pueda tener mejor funcionamiento en el caso de demostrar. Vamos al escritorio donde deseamos guardarlo y nos vamos a descargar la imagen. Regresamos a nuestro editor y ahí vamos a seguir los pasos para poder insertar. Vamos a insertar también del lado izquierdo. Vamos a subir imagen y nos vamos desde el dispositivo. En este caso, ya se encuentra acá nuestra imagen. La seleccionamos, le damos a abrir y listo. Ahí tenemos esta imagen que vamos a utilizar. Entonces, si se dan cuenta, pues es algo muy fácil y sencillo. Al igual que para insertar un vídeo, le vamos a... bueno, ahorita necesitamos ir a una página en blanco, ¿verdad? A una página donde yo quiera colocar este vídeo. Entonces, vamos a la página, vamos a borrar porque realmente aquí ya no necesitamos más texto, sino que necesitamos colocar el vídeo. Entonces, vamos acá a la parte de insertar y vamos a buscar la opción donde está vídeo. Muy importante que nosotros podamos conocer estos pasos para no perdernos en el momento de querer utilizar el recurso. Subir vídeo. El vídeo lo podemos subir desde Google Drive, lo podemos subir desde Dropbox y también por enlace. Entonces, el día de hoy vamos a subir un vídeo por enlace. ¿Qué les parece si nos vamos a Google, a YouTube? Y vamos a buscar un vídeo de interactividad. Interactividad. Gracias, amigos. Y vamos acá. La interacción, la interactividad. Bueno, vamos a utilizar este que aparece por acá. Vamos a copiar el enlace. ¿Qué les parece si copiamos el enlace? Y regresamos a nuestro editor. Vamos a regresar al editor donde nosotros debemos utilizar, ¿verdad? Pegar con el clic derecho. Así. O ya sea que nosotros borremos esto y nada más control V, que sería también pegar, ¿verdad? Entonces, ya tenemos acá nuestro vídeo, el cual le podemos dar el tamaño, ya podemos dar nosotros el movimiento que necesitamos. Y listo. Estamos nosotros ingresando ya lo que es nuestro vídeo. Es algo muy fácil y sencillo de poder nosotros utilizar a la hora de querer darle vida a nuestra presentación. Como se darán cuenta, ya está por acá. ¿Qué vamos a hacer para la hora de presentar? Vamos a darle en el botón de presentar y vamos a buscar la opción pública. Ya que no es premium, entonces tenemos que buscar la opción pública. Presentación esencial. Podemos nosotros colocar presentación. El título de día de hoy sería presentación básica, porque estamos iniciando con las presentaciones básicas. Y la descripción podemos nosotros colocarlo o ya omitir. Vamos a listo y en segundos ya podemos nosotros compartir nuestro trabajo con las personas que deseamos hacerlo, ya sea para que colaboren o para que puedan ellos ver nada más nuestro trabajo. Y es así como podemos ver ya acá nuestro trabajo realizado. Si queremos ver la otra presentación, la que ya estaba realizada, también de la misma manera nos vamos al apartado donde dice presentar y ya vamos a ver nosotros que trabaja de la misma manera. Sí, aquí estamos. Tiene algunos otros efectos. ¿Cómo serán esos efectos? Wow, vean esto. Eso es algo nuevo, ¿verdad? Eso es algo nuevo. Eso no lo presentaba nuestro, nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy bien. Quédense, queridos amigos, para la siguiente exposición, porque ahí es donde vamos a conocer cómo darle movimiento, cómo nosotros podemos ir integrando otras cosas muy hermosas que tiene este recurso. Así que los espero en el próximo vídeo. ¡Gracias!